Música Buenos días amigos, les habla su amigo Guadalupe López de Nueva Cuenta Estamos para hablarles un poco de, hace una semana, el sábado pasado, tuvimos un torneo de pesca en kayak Yo la verdad nunca había pescado en kayak, acepté la invitación del buen amigo Rodo Carrera Él trabaja aquí en la ciudad de una marca de Malibú Kayak, tiene la tienda Fichinís, dame aquí Y me invitó a ese torneo con sus camaradas, un otro grupo de kayakeros, un saludo para todos Y me invitó a este torneo, yo nada más he pescado en la lanchita o en la balsa, entonces no tenía experiencia en el kayak Más que en este video es para invitarlos a ese torneo que yo fui, como lo viví Mi primera vez en kayak, mi técnica o mi estrategia de pesca fue puro jeep, yo utilicé puro jeep Me fue muy bien, tuve varias capturas, no gané el torneito, el fin era más que nada divertirse Y aprender un poquito de esa técnica desconocida para mí, la cuestión del kayak, un ejercicio muy completo Son camaradas que ya le saben algo a ese deporte, a ese tipo de pesca Y agradeciéndole el buen Rodo, entonces de esta manera vivió el torneito Vamos a ver el videito y ver qué les parece Gracias 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 Pues tengo que liberar alguno y están igualitos cabrón ¿Cómo le hago? ¿Cuál creen que es el más pesado? Vamos a tener que hacerle la prueba del peso Vamos a tener que hacerle la prueba del peso Vamos a tener que hacerle la prueba del peso Este A ver el otro No pues ese Está difícil, está difícil Vamos a dejar esos dos por si acaso Y este pues Vámonos, liberado Todo por las dudas, vamos a dejar esos dos Y pues Síganle pescando, síganle pescando Buena suerte para todos Estamos pegando a los toritos Hay aquí otra curvinita Pues a ver, a ver Ahí estamos, ahí estamos en la pelea Desconozco como les digo cómo van mis compañeros A seguirle, suerte ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.